Al inicio de la crisis hemos debatido mucho sobre si esta recuperación económica hubiera sido AU o AV, ¿no? Después de estos meses, con los primeros datos y tal, ¿tú qué valoración haces? Bueno, yo creo que más allá de esta sopa de letras, claramente si tuviera que mojarme la crisis va a tener una forma de V asimétrica y posiblemente incompleta. Asimétrica porque, como decía al principio, la velocidad de la recuperación lamentablemente no puede ser la misma que la de la caída. Va a ser mucho más lenta e incompleta porque también por estos cambios sectoriales, estos cambios en los patrones de consumo, estos cambios en el propio sistema productivo, en la forma que a partir de ahora vamos a hacer las cosas o tenemos que hacer las cosas, pues lógicamente deja ganadores y perdedores. Y es posible que cueste algún tiempo volver a los niveles de actividad que hubiéramos tenido en ausencia de esta crisis, ¿no? Y, bueno, pues esto va a depender, como decía antes, de la capacidad que tengamos, por un lado, los gobiernos, las autoridades, los gestores de la política económica, pero también las empresas y los agentes económicos en general, de reinventar la economía, de ser capaces de entrar en un proceso de destrucción creativa. La crisis ha destruido actividad, ha destruido riqueza, ha destruido algunas formas de hacer las cosas, de producir bienes y servicios, de consumir bienes y servicios, y ahora tenemos que reinventarnos, ¿no? Y tenemos que conseguir, primero, que los niveles de empleo vuelvan a ser los máximos que llegamos a tener, y, al mismo tiempo, que con estas nuevas tecnologías, con este proceso de innovación tecnológica, ese empleo sea lo más productivo posible. Solo así podremos alcanzar niveles de renta per cápita, niveles de actividad que sobrepasen o que alcancen de nuevo la senda de crecimiento en la que estábamos antes de esta crisis económica. Pero es perfectamente posible, ¿no?